que chulada de andar pescando en el rio pero venimos sacando los hígados ahi tenemos que subir ahi esta de su puta madre ahi esta de la chingada esta super hierboso y arboles tumbados de a monton ay mamacita no vuelvo a venir no vuelvo a ser corredor vamonos ya casi